Esto es un roguelite de cangrejo Frelo, como que no, cangrejos me voy ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, mira, salto doble Oye, está Hago tridiema Fullscreen, no sé cuánto Vsync, sí Field of view Ponmelo todo en high, loco Motion blur fuera FPS, no sé qué, vale Venga, nueva isla, nuevos enemigos, no sé qué Tiene fobia, tiene fobia a los cangrejos Me toca los cojones, loco Cluster launcher, no sé qué Voy a ir con esto Vale, ¿esto qué es? Llave totem, tres llaves ¿Quién coño tiene fobia a los cangrejos, bobo? Equipar cosméticos Qué guapo A ver Vale, mis scores, no sé qué Vale, pero ¿cómo juego, tío? Ah, tengo munición también, ¿no? F Ah, F es para pegar a Melee ¿Y la G? Anda, coño Está muy lejos la G Buena texto, cabrón Eh, new run Dale Tío, está muy lejos la G Eh, ¿me estoy muriendo ya o qué? Ah Oye, ¿esto qué es? Es un élite Un élite ¡Gual shoteado! Vale, ¿y esto? Cofrecito Bus de daño ¿Cómo? Ah, los disparos hacen daño plano adicional Daño me la he incrementado El daño incrementa por corto tiempo Después de eliminar Vale, eliminar a un enemigo Me va a llevar esto, ¿no? Más daño plano ¿Eso qué es? Vale Ah, mira Aquí elijo el camino Arena Derrota a todos los enemigos Un cofre de avaricia Grid upgrades Dice Contiene mejoras Para tu loot actual No, por aquí Usted es pegan grejos, ¿eh? Está guapo, tío Se lo estuve viendo el otro día Necro Y dije Qué guapo, loco ¡Uy! Lo que pegó ¡Hostia! Pegó ¡Qué flipas! ¿Qué coño es esto? ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Ah, la calavera de los cojones Vale ¿Y esto qué es? Ah, es una bomba Sin más Ok ¿Cofre mejora? ¡Eh! Daño plano Vale Ah, de puta madre Me mejora el que ya tengo A ver 90 de daño adicional Estoy roto, ¿no? Mejoras de daño Hostia Un cofre que contiene Rareza épica Cuesta 33% de tu vida Vete a tomar por culo Paraguay Simulator Esto podría ser perfectamente cualquier país de lata Que tenga playa Coño Calavera de veneno, ¿vale? Cualquier país de lata con playa Es decir, menos Bolivia No ¿Esto explota? Vale Coño, coño Blind fire Hostia, vale Hago más daño Pero las balas se dispersan más El daño incrementa por cada Pieza de armadura equipada El daño se incrementa contra enemigos acorazados Hostia, ¿qué renta aquí? Enemigos acorazados No me encontró ninguno todavía, ¿no? ¿O sí? Armaduras no tengo Hostia, lo de que hago más daño Pero se dispersa más Puede ser una putada esto Yo qué sé Va a llevar esto, tío Esto es flawless Dice Consigue una recompensa extra Si no recibes daño Horda de enemigos Vale ¿Qué va a llamar, clap? Este va Esto es por hordas, ¿no? Eh, pero Pego que flipas O sea, que si no me pegan Espérate un momento Concentración, ¿eh? Silencio ¡No! Ah, estoy vivo ¿Cómo salgo de aquí? ¿Hola? ¡Se están cayendo! ¿Hola? No entiendo ¿Me muero? ¡Ah, que es parte del mapa! Se estaban cayendo Era parte del mapa todo el rato He perdido la recompensa Por no recibir daño, tío Vale ¿Cómo puedo volver, coño? Vale Está guapo, eh Granada crítica Incrementa el crítico de la granada, ¿no? La vida se regenera Sobre el tiempo Cuando estás en una isla activa Hasta 30 segundos Voy a curarme un poquito Eh, la tienda Llegaremos al boss En la primera run No te creo, eh Soy demasiado buena Vale, ¿esto qué es? Cuesta 10 cristales Rerrolear la tienda Vale Ese es el jardín de Tony Me he curado entero ¿Y esto? Incrementa la velocidad de movimiento Ole Por la cara Dios, lo que pego ¿Y esto? Ah, esto es para irme Vale Daño plano ¿Qué más hay aquí? Vale Las balas hacen más Cuando estoy en el aire Cuando soy pesado Ganas dos placas de armadura Que reduce el daño elemental Protege el combo Y bloqueará un hit Ah, pero esto no me da el dinero Nada Full daño Lo que pego Bueno, ¿esto qué es? Vale Mejoras de vida Que este está guapo, ¿no? Está divertido esta mierda Oye, que no le doy a nadie ¿Por qué? Vale Toma Mucha peña Mucha peña Vale, facilito Joder, pero es que Hermano Que te aparezcan de la puta nada No me gusta, ¿eh? Ah, que tengo un dash No mola eso de que te aparecen de la nada Eso no me mola nada Tengo un puto dash Mira No lo sabía Incrementa la vida máxima en 50 Y me cura 33% de mi vida Uh Malo La vida máxima aumenta Después de cada asesinato A corto alcance Claro, ¿cuánto es corto alcance? Ah, ya da esto Que me asegura más Mejora de tal Vale Coño, había unos cristales atrás Vale Morite Vale, si me cago aquí Aquí no pueden venirme por la espalda, ¿no? Solo hay una entrada posible Uf, lo que pego, chaval Guay, ¿esa hostia? No quiero decir nada Pero soy bastante pro a esto, ¿eh? Vale Hago más daño si soy pesado Pero Me llevo esto Mejoras críticas Cangrejos matando cangrejos Fredo ¿Pero cómo puedes tener fobia De un juego, cabrón? ¡Qué hostia me ha dado! Bobo ¡Socorro! ¡Gente! ¿Me he hecho daño al caer? ¡Wow! ¿Cuántos enemigos quedan? ¿Se puede ver en algún lado? ¡Socorro! ¡Loco! ¡Cuánta peña! ¿Vale? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¡De chill! ¡De chill! ¡Oye! ¿Cuántos enemigos quedan? ¡No entiendo! Me acaba de explotar una cosa en la cara Vale ¿Y cómo? ¿Dónde recojo mi recompensa? ¿Y la salida? Aquí arriba ¡Olé! Bueno, viene tienda Me curo entero ¡Hotshot! Incrementa el crítico ¡Hostia! Pero me incrementa el daño que recibo yo No me gusta eso Probabilidad crítico Vale ¡Oh! ¡La tienda! Me curo entero, chaval No hay daño por caída Ah, vale Joder, pues me pareció que sí, eh Heal when making process a shot Vale ¿Los disparos aplican buffos en el enemigo? Las ganas, no sé qué Vale ¡Qué rico, chaval! Me curo entero, papá Vale Oye, que viene boss ahora, eh Poco se habla Vale, debuffos en el enemigo Me curo cuando compro Las granadas hacen más daño ¿Cómo? Pero se mueven en patrones distintos Me curo con no sé qué Venga, compré esto también Todo por culo Lo que pego ¡Vámonos! Gente, viene boss, eh Pero este cangrejo, no Ni pienso hacerlo ¡Ey, ey, 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 ey! Lo que tanquea, ¿hola? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está el boss? ¡Qué fácil! ¿Ya me pasé el juego? Link crítico Hace daño constante a los enemigos cercanos Crítica el link Llave Usarán el lobby para desbloquear contenido permanentemente A ver Vale, pero ¿puedo continuar la run? Uh, porque es el siguiente bioma Jeje ¿Me he pegado? No Qué asquerosa Isla 11 Escúchame ¿A cuánto llegamos en la primera run? Las granadas Se pegan los enemigos No sé qué Vale, cuanto más pegue Más daño hago Random upgrades O de suerte Nah, voy para acá ¿Los enemigos? ¡Coño! Alejaos de mí Si me quedo aquí Una calabaza Gente Con estrategia Te quedas en un punto Donde tienen que venir de frente Y te haces fuerte ahí Debuffos en el enemigo Hostia Hace más daño Pero el recoil es más fuerte Probabilidad de utilizar munición cuando disparas Probabilidad de utilizar munición cuando disparo Eso es guapísimo, ¿no? Porque puedes disparar mucho más Continuo O aplicar debuffos Voy a llevar eso, tío Ya tengo lo otro Vale, ¿esto qué es? Enemies spawn, spikes, strikes Con eliminación Hostias Puedo convertirlo en cristales Pero si es bueno, ¿para qué? Me lo quedo Vale, los enemigos al morir Suelten cosas Pero, tío ¿Dónde estoy? Es que te vas a la mierda, ¿eh? Huyendo Tírame ya ¿Y la peña? Vale, he muerto ¿Eso es un élite? Vale, espérate Que no quiero que me cojan la espalda La espalda no Joder Joder Muere, coño Dos cofres Oye, voy muy tocho El daño se incrementa Cuando estás a poca vida Los disparos envenenan Hostia, daño plano Prefiero envenenar Prefiero envenenar, ¿no? Gente, ¿daño plano o envenenar? Hay voces, claro Hay voces, gente Venenito Ah, envenenar, venga Cofre de economía Mejoras elementales Una horda de enemigos Mierda, viene horda O sea, horda es aguantar, ¿no? Sin más Venga, eres Pero, ¿cuánto será el veneno? Es que si es poco, no renta, ¿no? Lo que no me mola es que me vengan enemigos por zonas random Vale, 40 enemigos Ah, no ¿Sabes qué? Estaría guapo Un radar Por ver por dónde viene el enemigo, tío Más que nada Wow Choco Joder, qué hostia me ha dado ¿Qué pasa delirian? ¿Cuándo un Isaac? Por ahora No Pronto Pronto, pronto Veneno Hostia, mete shock El damage incrementa contra enemigos envenenados Hostia, tengo muy buenas Escúchame Mejorar el veneno Gente Mejorar el veneno Meter rayo O el damage incrementa en enemigos envenenados A ver, me puedo llevar este por tenerle Y para que me den mejoras de este Y este ya lo tengo ¿Sabes? A llevar este, tío El de enemigos envenenados Así lo mantengo Y lo puedo mejorar ¿Sabes? Y no lo pierdo Hay que jugar con estrategia, coño ¿Esto qué es? Get a random grid perk ¿A cambio de qué? 50% de probabilidad de duplicar tu vida 50% de perder la mitad Uff Con la 1 escalas, claro Toten de avaricia Te da un perk aleatorio de avaricia Pero ¿esto es bueno o malo? ¿El daño? ¿El daño, perdón? Vale Hostia, no me llegan los cristales para comprar nada Qué pena A cambio, una mejora te da otra Glass cannon Me acaba de quitar toda la vida Me acaba de quitar toda la vida Me acaba de quitar toda la vida, hermano Eso sí, lo que quito Guay, shoteo Pero si me tocan, me muero Qué puta mierda Dame una mejora de vida, por favor No me llegan los cristales Vale Reducir daño Voy a llevar esto, eh Voy aquí ¿Qué scrap champions? Pues no me estás viendo, amigo mío Voy a morir, eh Estoy a un hit Bueno, si no me Si no me tocan Escúchame Si no me tocan Voy fuerte, eh Hola, papa Hace mucho que no vengo por aquí Me cago en tu puta madre Espero que me echaras de menos cara Revolviéndose de la risa Ayer mucho LOL Pero no jugaste otra Ben Swagher y Ardance Espera, espera Qué putada Gracias, abuelo Por esos 10 meses ¿Cómo? Ayer no jugué el Ravenwatch Lo podemos jugar a hoy Podemos jugarlo hoy Perfectamente Vale, incrementa la vida Y me cura Mierda 46 de vida Skill chest Mejoras críticas Bueno, y la peña Me pongo nervioso Cuando no veo los enemigos Tío Vale Ok Facilito ¿Qué está ahí? Pegú un Cristo, eh No viene nadie por la derecha Aquí con estrategia ¿Creéis que voy para allá? Una polla Esto lo voy a reventar Por si acaso Que no me fío Vale ¿El Mario y la peña? Ole Con estrategia ¿Qué pasa, Noel? ¿Muerto? ¿Muerto? Bueno, ¿se va a acabar esto o qué? ¿Qué juego es el Crab Champions? Es un roguelike De cangrejos ¿Te lo puedes creer? Oye ¿Cuántos enemigos quedan, tío? ¡Hostias! Por moverme Toda la peña que viene No me tengo que dar movido ¿Vale? ¿Queda algo? ¡Ay, de locos! ¡Vamos! Este juego es una fumada, eh ¿Esto qué es? Rango melee ¿Tamaño de la bala? El Spirit y el Recoil se reducen Nah, prefiero el tamaño de la bala A ver Supongo que es más grande, ¿no? Horda de enemigos Horda de enemigos Vale, hay que aguantar esta mierda, eh Hay que aguantar ¡Un minuto! Te has calentado, eh Vale Con estrategia, aquí En la esquinita Que nos hacemos fuertes No tengo prisa, eh Por salir de aquí Ah, no, no No ha aumentado el tamaño de la bala Ha aumentado el tamaño del cargador Tengo más balas De puta madre Gente, del 1 al 10 ¿Cuánto soy de cagado Por estar aquí en esta esquina? Del 1 al 10 ¿Cómo soy de cagado? Tengo 48 de vid El boss me va a matar, eh De un hit Ya está, ¿no? Soy un cagado Por estar ahí vienen menos enemigos Vale, viene boss ahora, eh Eh, las granadas me suenan, boya Cada quito disparo hace más daño Vale Granadas, granadas Me muevo más lento No importa Ya tengo el buffo de movimiento Estoy bien Hostia, cuánto daño hago, eh Por curiosidad, a ver El tótem de la vida No me la quiero jugar con el tótem de la vida Invulnerable por un Por un periodo de tiempo Cuando tienes uno de vida Dámelo Soy invulnerable cuando me quedo uno de vida Durante un corto periodo de tiempo Vale Igual le mato antes de que tal Voy un poco fuerte, eh Voy un poco fuerte ¿Esto qué es? Armadura de bronce Ole Otra llave Perfecto Granadas Uy Ey Voy a mejorar esto, ¿no? Una torreta Gente, una torreta O ser invulnerable Cuando estoy a uno de vida Lo de la torreta me flipa, eh Porque lo podríamos dejar ahí Y me acompaña por si me viene alguien por la espalda ¿Sabes? En la torreta ¿Cuántos biomas son? Ahí está la torreta ¿Cuántos años hace la torreta esta de mierda? Socorro No hace mal daño, eh La torreta No hace mal daño la torreta Hostia Hacen más daño Pero se mueven en zig-zag No, una mierda Lo mismo Dos mejoras de vida Hostias Proyectiles espejo Los enemigos disparan proyectiles de vuelta a ti Me arriesgo Los enemigos me devuelven el ataque Esto es una fumada, ¿no? Me van a matar Son dos mejoras de salud, eh Me la juego, va ¿De qué va este juego? Es un roguelike de cangrejos ¡Ay! Vale Me muero, eh Sois unos hijos de puta Sois unos hijos de puta Me lo pasé ¿Esto qué es? Me regenero Se reduce el daño recibido Vida máxima después de limpiar una isla Armadura Vida máxima incrementada después de 10 eliminaciones a corto alcance Daño incrementado cuando tienes toda la vida Hostia, gente ¿Me pongo regeneración? Voy a poner esto Y un trozo de armadura, va La música está perrona, ¿no? ¿También? Hostia, qué guapo En primera persona, tú Qué guapo está en primera persona Cuidado con el cristal este ¿Qué coño? Muérete Puto élite, loco Vale Los críticos hacen más daño, pero los no críticos menos No Incrementa la probabilidad crítica Los golpes críticos hacen aparecer 5 nuevos disparos al objetivo más cercano Se encadenan de puta madre Habilidad, economía Habilidad, que creo que no he oído nunca Este juego he hecho por el canecro Estuve spameando el otro día el canecro, tío De hecho, en el lobby O sea, con el lobby El juego El problema es que no ves dónde están los enemigos, tío Eso me parece un poco pocho, eh Un radarcito estaría guapo, eh Realmente Estoy muerto, eh Creo que un radar estaría guapo para ver dónde están los enemigos Mierda Muerto Estaría genial un puto radar Porque de repente te mueves y tienes un tío al lado Que te mete una hostia, así Hemos desbloqueado el Crab Skin No, ah, no Es una... Es un... Es una... Es que es una fumada No saber dónde está el enemigo, eh Es una fumada ¿Qué coño he desbloqueado? Espérate Toten de dificultad A ver Fácil, normal Nightmare Más enemigos Tienen más vida Hacen más daño Son más rápidos Esto es una locura Vete a tomar por culo Bueno, habría que probarlo, ¿no? Esto es multiplayer ¿Qué es esto? Ah, vale Tres llaves ¿Cuántas tengo? Solo conseguí dos, ¿no? A ver ¿Dónde está? Aquí Mira, amarillo Freo ¿Te da más miedo esto? ¿Te da menos miedo esto? Cagón Vale Eh... Me vi otra arma, tío Rifle de asalto Escopetas Es lentísima Pistolas Ah, que no la he desbloqueado todavía ¿Y esto? No la he desbloqueado No la he bloqueado O sea, solo tengo Rifle automático Y escopetas Vamos a probar con escopetas Porque tienen pinta de ser malas Como sus muertos, eh ¿Dónde juego? Vaya Me vas a reír, móvil Cagón Ah, coño Que tengo que disparar Con los dos Con los dos clics del ratón Clic derecho y clic izquierdo ¿Quién falta, coño? Ah Sí, sí Con clic diferente Literal Cada una con clic distinto Eh... Precisión Cada disparo hace más daño Con... Vale Si no fallo Vale Mejora doble Hay que arriesgarse con la mejora doble Me devuelven las balas, eh ¡Socorro! Madre, esto es una fumada, eh Pues sí, muy bueno Muere ¡Uh! ¡Sí, señor! Toma Ardet, putos Joder, qué bueno soy ¡Uhú! ¿Qué será el boss final? Buena pregunta, eh Es la misma mejora Es la única que tengo Ah, pues level 3 Mejora de vida Mejora de daño Doble mejora de daño Vámonos, tío Voy full daño Voy full agro, eh Voy a ir full agro No hay full agro De cagados, eh ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Qué juego, coño! Fire mace boss Along with your... Disparo bolas de fuego A ver ¡Hostias! Collector Aumenta el daño Por cada perk Que tenga Hostia, qué buenas mejoras, ¿no? Random chest Mejora de velocidad Mejora de velocidad Me gusta Hay que hacer un poquito rápido Somos muy lentos Y hay que ir a por vida también, eh ¿Qué mal he tirado eso? ¿Vale? Cuidado Cuidado con esto Uy, que te explotan en la boca Quita, coño Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Pero bueno Cuantos más mate ¿Qué pasa? ¿Ves? Es que No puedes no ver Lo que te viene por la espalda, tío No puedes no ver Lo que te viene por la espalda Eso está mal Shots Knockback A empujar a los enemigos Tiempo de recarga Aumenta Me gusta eso Cristalito Vale Me curo No sé qué Vale ¿Qué hay aquí que me guste? Me mejora la precisión ¿Y esto? Vale Me lo llevo ¿Y esto qué era? ¿Qué? Hago buen daño Mejora el daño, cabrón Full daño Voy a ir full agro Uh, que me explota algo ¿Qué cojones? No sé qué ha sido esa explosión La verdad ¿Qué me está explotando? ¿Pero qué está pasando? Estoy muerto ¡Hermano! ¿Qué queda? Es una fumada, eh ¿Qué? Uy Eh, daño plano Sí, señor Voy a morir Este es un hit Estoy a un hit Y no tengo ningún tipo de regeneración Las escopetas son un asco Que alguien me Me devuelve mi rifle ¿Esto es un cristal de curación? Bueno, si estoy muerto ya igual ¡Corre! Las escopetas son una mierda Dame mi rifle automático Tremenda shit las escopetas Se viene Ravenbound Nah, está desbalanceado ese juego No quiero jugarlo, tío Cuando lo equilibren Lo jugaremos Tus muertos, loco Dame chance de esquivar, ¿no? Asqueroso ¿Vale? El tiempo bala Qué guay Lo uso poco Oye, estos cristales son simplemente Explosivos, ¿no? Está guapísimo Quiero pasarme este juego Reloading No sé qué Vale Mejora de vida Dos mejoras de qué De crítico Mejora de crítico, tío Hay que ser greedy Hay que ir daño Full agro ¿Cómo se juega esto? Madre mía El efecto en cadena Qué guapo Aléjate Socorro Me cago, Dios Joder Probabilidad crítico Sí ¿Y esto era? Dale Esto explota, ¿no? Vale, explota bastante, sí ¿Oye, qué se viene? Pues quiero pasarme este juego Y si da tiempo Un Raven's Watch Coño ¿Qué me ha explotado? ¿Pero quién me está tirando cosas? Pero, hermano Es que Es una fumada ¿Pero qué es esta fumada, tío? No sabes ni de dónde te pegan Muerte Muerte Vale Facilito ¿Esto qué es? Pego más Pero taco más despacio ¿Qué pasa? ¿Podrías probar el World War ¿Qué va a sacar, Adam? Gracias por esos seis meses rindo ¿Podrías probar el qué? ¿El World War? ¡Ah! Tengo el World War también Gracias por recordármelo Espérate Eh... Joder, no me acordaba que lo tenía, tío Voy a instalarlo Vale Sí, sí, salto y apunto Es Bullet Time Pero nunca me acuerdo, macho O sea, si haces así Bullet... Me acaban de pegar por la cara Vale Hay que utilizar más el Bullet Time, eh Y llorar menos ¡Socorro! Hay que utilizar más el Bullet Time Y llorar menos Escuchame, pero está guapo el World War Está tan guapo como el... ¿Cómo se llama? El Domekeeper Disparos de veneno Quema a los enemigos cercanos Cuando rompes una armadura Los disparos queman Gente, quemar o envenenar Rare, rare, épico ¿Cómo se llama este? ¿El Crab War? No, Crack Champions ¿Cómo se llama este juego? Crack Champions Eh... Me va a llevar... Ya tuvimos veneno antes Bueno, espérate Me va a llevar veneno Porque había uno que sinergizaba Con el veneno No, no, no Uf No me explotes en la cara Perro Vale ¡Qué granadita, papá! Es parecido, pero diferente Te pica a seguir y seguir Ah Noel, el World War World War Si lo he puesto arriba, él Vale Disparas bolas de fuego Con tus disparos No me gustó mucho esto Bueno, pero es lo único bueno de aquí, ¿no? Vale, ¿y aquí? Granadas, granadas Vale Spy... ¿Esto qué es? Ah, esto te cuesta vida Son cofres que te cuestan vida No quiero eso Wildcat Machine Un momento, gente Me estáis recomendando demasiados juegos Calmaos Wildcat Machine Ah, nunca me dieron clave Del Wildcat Nunca Vale Yo me quedo aquí Que vengan ellos Nos hacen más fuertes aquí, ¿eh? Ah, esto es una horda Es un nivel de horda Me he calentado Vale, hay que huir simplemente Hermano, el cangrejo que me sale por detrás No me ha dado nada Daño se incrementa por cada plate Me voy a dar esto, tío Va, qué mierda Me parece que nada No voy nada fuerte para el boss, ¿eh? No voy nada fuerte para el puto boss Nada de nada ¿Esto qué es? Toten de cristal Obtienes un pick-up aleatorio Ya, pero ¿qué me quitas? Probabilidad Toten Pierdes 10% de tu vida Por un 25% de probabilidad De obtener un random pick-up No ¿Qué me quitas? No sé qué me ha quitado No veis nada fuerte Ganas cristales cuando dañas al enemigo No voy a darme ninguno de estas dos Bueno, pues nada Vámonos Dos de economía Uno de daño Dale que te quita vida y te curas No Te quita 10% de tu vida máxima Creo O sea, yo entendí que te quita Te quita vida máxima, ¿no? O lo he entendido mal ¿Qué es esto? ¿Cuánta peña? ¿Hola? ¡Socorro! Vale, corre, aléjate Ahora sí, papá Ahora sí, papá Cada cinco disparos Vale, ok Daño elemental God Big Pa' ti Putita Dios Dios Que poco quito Qué poco quito Chaval En la primera runquita Mucho más, ¿eh? ¡Ah! De verdad, tío No saber cuándo Debe un enemigo Me tiltea muchísimo Vale Una menos Otra menos ¿Qué coño queda? Vale Los disparos queman De buffos a los enemigos Envenenos De buffos Mejora de vida, papá Que tengo muy poquita Tío, la primera run Fue una locura, ¿no? ¿Qué se ha suscrito? Ankarru ¿Qué pasa, tío? Buenas tardes ¿Cómo va el vicio? Vamos bien Enfermitos Como siempre Juego nuevo Roguelite de cangrejos Con armas La polla Esto es una horda, ¿no? Joder Esto es aguantar ¡Mamá! Quita, gilipollas Joder Qué hostia me ha dado Es que te pegan Porque le da la puta gana Al juego, ¿eh? Joder Pero ¡Hermano! ¿Qué me está haciendo daño? Uf ¡Socorro! Un puto HP En serio Corre ¿Qué hay aquí? Vea, habrá un easter egg o algo No hay ni mierda Reduce el daño recibido Un no sé qué Joder, tío Me llevo la placa Que me protege En el siguiente golpe Vale, dos tótems Tótem de avaricia Esto me quitaba vida Entonces 50% de probabilidad De duplicar la vida Voy a fallar Ya verás ¿Qué hay aquí? Vale Los disparos Envenenan Me lo llevo todo, cabrón Y me la juego aquí No me ha dado nada Creo que no me dio nada Aquí viene vos No tengo daño para matarle Sí, he visto el World War Tengo clave del juego Del World War Hermano No pego ni sellos ¿Qué es esto? Déjame moverme Hay un tótem ahí Eh, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Claro que pego Claro que pego, bobos Vale Una plaquita de armadura Una llave Y esto Arcos de dagas Con tus disparos ¿Cómo? Fuego en corto alcance Incrementa el ratio Hostia, eso es buenísimo, ¿no? Súper cargado ¿Y esto qué es? ¿Este tótem qué es? Tiro 33% de mi vida máxima Te lo metes por el culo, chaval Mira, cómo me parece que este mes te vi un día con 16 horas God Big, eres un puto fanboy Eso es lo que eres Debería darte puta vergüenza Vale, muerto Vale, muerto Vale, hija ¿Me he pegado? No Así lo soy Grande coño Ser galito, ¿no? Grande God Big Ser galito a Mimi Además Vale Doña, me la he incrementado Shot deal more damage Voraje Las balas Las balas Las balas hacen más daño Pero son más pesadas Ah, recoil, ¿no? Grande God Big Yo sé que lo que tú quieres es liarte conmigo Pero bueno Ya lo veremos algún día, ¿no? Ya lo cuadraremos No te preocupes Vale De nuevo Soy un cagado Por la esquina, ¿no? Va, full cagado En esta esquina Venga Vamos a jugar bien Hostia, el recoil, hermano Buf Duro el recoil, ¿eh? Vale ¿Qué me ha pegado? Por la cara, cabrón Vale La armadura me va a salvar el culo, ¿eh? Y la run también Me la va a salvar Shot al enemigo Veneno Poison debuff Stacks increase Pero claro Prefiero esto Level 3 de veneno Tenía que haber pillado al otro Velocidad Necesitamos velocidad de movimiento Ya Bueno, quiero velocidad de movimiento Eh, qué bonito ese mapa, ¿no? ¡Eh! Que me quede pilladísimo ahí Joder Que salten Me parece Uh, Dios mío Falta mucho daño Falta daño ¿Vale? ¡Qué hostia me ha dado! Vale Al World War Lo jugaré No sé si para YouTube O lo echamos aquí Una runcita o algo Ya veremos Velocidad de movimiento Velocidad de movimiento va Crítico Crítico, suerte Crítico y tienda Chill Gente chill Quita ¡No! De verdad No ver a los enemigos Me tiltea ¿Y esa explosión? Si estaba lejos, cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿What? La cara Me spawnea Cuidado Cuidado Vale Joder Estoy sufriendo Están ricos los cangrejos Increíble Vuelta probabilidad de crítico Tienda Ok ¿Esto qué coño es? Fuse totem Yo no lo active Yo no he sido Después de eliminar corto alcance Sueltas más cristal Va a llevar todo Los disparos son más rápidos Y les afecta menos la gravedad Ganas cristales cuando no sé qué Me culo después de eliminaciones Vale ¿Y si meto reroll? ¡Holdo! Me hincho ¡Mamá! Vale Estoy pegando Ahora nos estamos entendiendo Vale Empezamos a entendernos ¿Eh? Mucha peña Mucha peña Socorro Gente ¡Coño! ¿Qué está pasando ahí? ¿Y este mapa, tío? ¿Cuánto bicho? ¡Ay, Dios mío! Mira, desesperándome Me he marcado, ¿no? ¿Qué es esto? Una armadura Me he jugado por la cara Lo he jugado perfecto Incrementar probabilidad de crítico Incrementar no sé qué Vale, esto Incrementar daño crítico Incrementar probabilidad crítica Venga, va Daño elemental Gente, del 1 al 10 ¿Qué tal mi gameplay? ¿Qué tal me muevo con los cangrejos? No puede ser Que encima te ponen Una pared falsa, loco Coño ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta peña? Ah, un boss ¿Por qué hay tantos enemigos? No entiendo la dificultad de este juego ¿Qué cojones pasa? ¿Vale? No le he dado Vale, he matado al otro Ah, que también hay una calavera Vale ¿Qué cojones ha sido esta fase? Padre jugar Mejor este juego Una polla Negro era malísimo Que lo estuve viendo yo Malísimo Eh Me he puesto Random chest O lucky chest Random chest Bueno Siendo justos Creo que él jugaba en difícil Yo estoy en normal Y soy incapaz de pasármelo Me quedo aquí Modo pussy Es que si me muevo Empiezo a llegar peña Por los dos lados Vale No me no salta ¡Eh! Es que De verdad Tío Cague Morir perros ¿Qué pasa Grisate? Vale Gran hombre Cofre random Vale ¿Esto qué es, tío? Potente cristal Los enemigos pueden soltar vida Cuando los eliminas Vale Todo bien Todo bien Aquí todo bien Andando los cangrejillos Tío Que me lo estoy pasando Como un crío La polla este juego Vale Gamble totem ¿Pero por qué explota? Cuesta 124 cristales Por un 25% de probabilidad De tener un pick up aleatorio Hmm Me da un pick up legendario Pero pierde un 50% De mi vida máxima No Por ahora no ¿Esto qué es? Vale ¡Qué caro todo! Vale Full armadura A ver Dame esto Ok Increíble La probabilidad crítica Vale Me sirve Gente ¿Qué tal el DPS? Bien, ¿no? Me hago el boss Ha congelado He muerto ¡Ja, ja! ¡Qué fácil es la puta calavera, eh! Vale Llave Todas las probabilidades ¿Cómo? All chance Base Most And perks And more Line To trigger And higher Right And increase Chance Hostia puta Hostias Los críticos Crean explosiones Poderosas Y esto es Todos los perks Que se basan En aleatoriedad Tienen más probabilidad De ocurrir ¿Sabes? Incrementa la probabilidad De loot Raro ¿Qué pasa, monkey? Es solo un 5% No lo cojas Este Pues me llevo este, ¿no? Que hace que todo sea Mar... Venga, ya, ahora es entonces Para la caña El de loot raro, ¿no? Sí Venga El loot raro es un 5% Hermano, pues Loco Explícalo antes He cogido el que no era La madre que te parió Todo triggerado, ¿sabes? Vale Sorry, no sé Nada, no pasa nada, coño Pierde el 10% De mi vida Por un 25% De probabilidad de tener Ok Esto es un 10% De mi vida actual O sea, me refiero De la salud O de la vida máxima Hay que probarlo, ¿no? Ah, de la actual Me estás jodiendo Me estás jodiendo Vale, me piro Vale Ah, percat ¿Esto qué es? ¿Proyectiles arena? No, no, no Dale, dale por culo ¿Qué pasa, Dekar? ¿Kyoshi? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo se hace el porcentaje De esa perk? Joder, me están pegando, tío ¿Hay wikis Del juego ya? Coño, no le veo nunca Vale Vale ¿Ya tiene wiki el juego? ¿Puedes verle describiendo los itens? Ah, vale ¿Dónde, hermano? En el lobby, ¿no? ¿Tengo que irse a este juego? Que va, tío Si me lo tuve que comprar yo Venga, el daño se incrementa Cuando tengo por encima Del 85% de la vida Hago más daño Pero se me reduce el cargador Incrementa el fight rate Me refiero a esto, ¿no? ¡Doble de daño! Dame Con el tap Ahora vemos Ah, claro Es verdad ¿Esto qué es? Derrota a todos los enemigos Puma ¿Sólo caís vosotros? ¡Ja, ja! Vale, a verlo 5% 5% 5% Tienes razón Tenías toda la razón 5% Vale, a ver A ver esto Esto es una corona Horda de enemigos Horda de enemigos Mierda No tuve que haber entrado aquí Vale, el que acabo No tuve que haber entrado aquí ¿Eso se daña? ¿El fuego? Me cago en la puta ¿Sabéis si recibir daño en armadura Cuenta como daño tal? Porque si es así Ya perdí el Flawless Sigue cuenta ¡Joder! ¡Qué putada entonces! ¡Olé! Armadura Ah, pues que pena Snake shot Hacen más daño Pero son más pesados Cada quinto disparo Hace más daño Vale Tienda ya Hostia, tengo un montón de pasta ¿Vale? Dos piezas de armadura Me muevo más rápido Incremento la probabilidad de crítico El daño se incrementa por cada 10 asesinos Vale, esto tuve que haberlo pillado antes Soy gilipollas Vale, no importa ¿Qué es esto? Parkour Llega al final tan rápido como sea posible ¡Parkour! Me descargué G-Round Y luego he jugado varios juegos Y he hecho algunas reseñas Pero no hay duda Soy de Venezuela ¿Habrá algún problema para caer la recompensa? Ninguna Ningún problema, Rafa Gracias por hacerlo, tío Gracias por apoyarme Y gracias por probar la aplicación, tío Y por dejar las reviews Que es lo más importante No hay ningún problema Tranquilo ¡Qué guapo, chaval! Niveles de parkour Este juego es Dios, ¿eh? ¿Va a ir mi recompensa? ¡Ah, que es para allá! ¿Dónde vas? Creí que había acabado ya Este juego es la puña, tío Lo he hecho bien, ¿no? Voy a ver esto De velocidad, de economía A ver, de economía Bien con los canecros Estoy como un niño chico con este juego, ¿eh? ¡Coño de la madre! Vale, cuidado ¡Chupo a esa! ¡Esa! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Quita! ¡Joder! ¡Loco! ¿Qué está pasando? ¡Demasiado gélites, eh! Me han quitado toda la armadura ya ¡Qué pena! Vale Muere ¡Venga ya, loco! Me han quitado toda la armadura Bueno, mejor la armadura que la vida, ¿eh? Ganas dos mil y pico cristales Enemies eliminated with critical hit Draw more crystals Me llamo cristales, ¿no? Si lo hago flawless Eso es una horda Eso es una horda también Vale Es lo mismo Te puedo dar celos Tengo día libre en el culo Y estoy haciendo unos chorizos Y un pescado en la parrilla No me gusta el pescado O sea, que no funciona conmigo O sea, me alegro que tengas el día libre y tal Pero no ha funcionado tu estrategia Conmigo Soy inmune a eso No me gusta el pescado Esa cúpula morada No sé qué hace O sea, me quito de ella Porque no sé muy bien qué hace Igual los enemigos que están dentro Sueltan más cristales O algo así O un escudo No, un escudo no creo Me lo pasé flawless, ¿no? Si Fight rate increased Incrementa probabilidad Ostias Lo del crítico ¿Cuánto es, tío? Tengo un 34% Vale La tienda Tengo mucha pasta, ¿eh? Y viene vos ahora Tengo mucho Dios, tengo mucho dinero Espérate Vida máxima La torreta Venga, vale 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 Ah, para esto no me llega Es Los críticos hacen aparecer cuchillas que persiguen a los enemigos Siete mil cristales Siete mil cristales, cabrón Vale 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 Antes de comprar Vos final, ¿no? Dios Es enorme Dios Dios, cuánta armadura Mierda Me han quitado toda la armadura Y toda la vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Me están matando Gente ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Loco No le quito el escudo, ¿eh? Que fumar el escudo Igual si le quito el escudo Le mato rápido Para Para Para, coche Tu madre Para Vale A dogear Cuando pare Ataco yo ¿Hay un elite? Gente Que fumada Loco ¿Qué es esto? Para 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 Yo cuando ataco Vamos Conche tu madre Es un legendario Es un legendario, ¿no? Haces aparecer ¿Cómo? Shots Grow Explosión Los disparos Hacen aparecer O sea, crecen Zetas de los enemigos Dashing, freeze And knockback Enem Oh, esto es buenísimo Congelas y empuja A los enemigos cercanos Esto me sirve muchísimo, ¿eh? Una llave Aquí hay algo Eh, aquí había algo Aquí dentro Del pilar ¿Qué pasa, Dana? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Loop Haces un loop Al primer bioma Con enemigos más fuertes Celebrar la victoria Hostia, gente Celebrar victoria Va a ser loop La granada Es muy incómoda De tirar Porque Está en la G ¿Sabes? Tiene que mover así Paso, tío Celebrar, tío Yo creo que me merezco Una celebración, ¿no? Es que también me gustaría Ser loop Voy muy fuerte Ah, voy a ser un loop Le echo un par de cojones Vale, se supone que con el dash Vale Estoy viendo Estoy ordenando enemigos Vale Que hostia Me hagan de edad en la cara La granada es puta mierda Acabas de verla Si no mejoras la granada Es un mojón ¿Dónde está el coño? Como no mejores la granada Es una mierda Doña Moreno Los disparos te hacen más daño Cuando apuntas Pero menos cuando ¿Qué? Derrota a todos los enemigos Vale Acabo de quitarle 5.000 de un disparo Ok ¿Cómo voy tan rápido, tío? ¿Estoy quitando 10.000 De un tiro? Acaba de ganar Mi torreta sola Cada quinto disparo con más daño El daño se incrementa contra enemigos distantes Me sirve Ok Skill chest O doble crítico Mirror proyectil No ¿Qué pasa Norman? ¿Qué estoy viendo? Estás viendo la excelencia El El sumum De los juegos Rocklike ¿Vale? La obra magna Eso estás viendo Si tienes más dudas Pregúntame ¿Vale? Me cago en tus muertos Vale ¿Qué hay aquí? Daño meleno Incrementa el Vale El cargador Dámelo ¿Lo he recogido? 70 De puta madre Chaval Ha subido 30 balas A 70 Papito Hostia Que pequeña es esta isla Ilegal esto ¡No! Ah bueno Mejor Isla 34 Creo que tengáis En consideración Que este Este Esto cura Este directo Por muy largo que sea De cangrejos Voy a subirlo Mañana a youtube ¿Vale? No sé cuántas horas Estaré jugando A los cangrejos Pero El juego me ha costado 8 pavos Y quiero rentarlos ¿Vale? Y sacarle dinero Vale Dame esto Incrementa el daño crítico Incrementa el daño crítico Tengo 13.000 gemas ¿Qué ha pasado? Gold coating Gana cristales cuando te curas Y esto Ha salido de un cristal 6.000 Incrementa la vida máxima en 100 Y me cura 66 por... Vale Vale ¿Me das algo mejor? Vale No me queda dinero Este juego Dios ¿Esto es una horda? ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Uy! No me gusta la granada No me gusta nada ¡Quita! ¡Uf! ¡Qué donje te he pegado! ¡Bobo! ¡Hola! ¡Mi vida! ¡Hola! ¿Me acaban de pegar una hostia de 300? Legal, ¿no? Bastante legal ¡Hola! Este juego es una mierda Este juego es una mierda No tiene sentido ¿Qué daño ha sido ese? ¿De dónde ha salido ese daño? ¿De dónde ha salido ese daño? ¿De dónde ha salido el daño? Blade Launcher A ver esto ¡Hostia! ¡Qué mierda! ¡Más grande! ¿Y he desbloqueado algún cosmético nuevo? No Esta arma... Creo que es mierda, ¿eh? 2.40 de DPS ¿Y esta? Vamos a probarla, ¿no? ¿Cuál era? Esta Vamos a probarla Es más, voy a subir la dificultad Nightmare Va Atraviesa el arma, ¿sí? Supongo, ¿no? Sí, atraviesa Eh, pues es buena, ¿eh? Es buena, tú Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena ¿Dónde está el enemigo? A ver en Nightmare cómo es el juego, tío Vale Economía O Shraddnell de este Siempre doble Hostias ¡Hostias! ¡Hostias! Ya estoy a uno de... ¿Qué cojones es este juego de mierda? ¿Qué cojones es este juego de mierda? Yo creo que el daño recibido está un poquito desbalanceado, ¿eh? Me cago en tus muertos De nuevo, no ha pasado nada, ¿eh? Me ha pegado Por la cara Me ha pegado ¡Ah! ¿No está? Hombre, claro que no hay que recibir daño como en cualquier roguelike Pero algunos ataques son muy complicados de doyar, ¿eh? Los disparos rebotan O sea, empiezan a rebotar, ¿no? Se pega en el enemigo y hace más daño Pero hay un pequeño delay antes de que haga el daño ¿Qué coño? Ah, que rebotan por ahí ¡Qué guapo! Vale, estoy muerto ¿Qué es eso? Cada quito de disparo, no sé qué Vale Vale, me mola Vaya, hostia Me he comido un todo a la cara, hermano No, no quiero tirar granada Déjame con la granada Seox Que le den por culo la granada, loco Igual debería cambiarlas, ¿eh? Pero es que no me gusta la granada, tío ¡Ah! ¿En serio? Estoy saltando, tío ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo esquivo? ¿Pero qué es esto, tío? Este juego está mal hecho, ¿no? Este juego está desbalanceado, ¿no? Último try Otro try Este juego es la polla Hay que intentar que el enemigo no se te acerque nunca, ¿eh? Es un épico, ya Shocks deal more damage Por la cara, ya está, ¿no? ¿Cuánto más? El enemigo se incrementa un 200% Más 40 de daño A ver esto ¿Me acaban de dar uno de los mejores buffos del juego o qué? Estoy pegando unas hostias tremendas, ¿eh? Me cago en Dios Vale Me va a llorar a ni... Un puto bullet gel, es verdad, ¿eh? Romper Destruir rocas destructibles Vale Más probabilidad de loot Probabilidad de no utilizar munición cuando disparas Probabilidad de ganar munición cuando haces daño Hostia, qué probabilidad habrá de cada uno Voy a llegar a este, a ver 20% de probabilidad de ganar munición cuando haces daño Eso creo que es mejor, ¿eh? Ese es definitivamente mejor Porque al atravesar, golpeas más Con una sola bala Cárgate esto rápido, cárgatelo Eso es, Herrier, hijo Buah, Dios mío Una bilmelej, una polla A ver esto Ah, probabilidad de duplicar tu vida o perderla, ¿no? Daño elemental Daño elemental Ah, bueno, pero lo otro era épico Podría haber ido por lo épico Vale, esto es solo... Esto es huir, ¿eh? Aquí hay que huir ¿Quieres correr, hijo? Es que de verdad, tío No entiendo por qué sé que ha pegado ¿Quieres hacer el puto dash? Hermano Al final me matan, ¿eh? ¿Lleva a estar el boss en alguna? Sí, ya, ya, ya me lo pasé Quemar, veneno Voy a pillar este Al menos en la tienda, me curo Gracias Por eso tengo menos vida Ok ¿Esto es un cofre? Vale Porque se ha roto el fuse totem Ok Vale, ¿qué hay aquí? Me curo cuando compro Los disparos aplican debufos Que los enemigos suelten vida Esto me gusta, ¿no? Lo que los enemigos suelten vida Eso es worth it Ah, es posible que iba lento Porque estaba en el agua Puede ser, ¿no? En el agua voy más lento Bueno, en todos los videojuegos Ocurre eso, ¿no? Gente ¡Socorro! ¿Qué cojones es esto? Joder Se fuman unos porros Con las goleadas enemigas Vale Pero me lo marco ¿Qué me das? Incrementa el crítico Pero aumenta el daño recibido Vale, esto me mola Spiked chest Proyectiles Mierda Proyectiles espejo Duro esto, ¿eh? Los enemigos Me devuelven el ataque Vale, hagamos una cosa Vamos a ponerles en línea recta a todos Vale Si tengo más probabilidad de O sea Hagamos una ¿Cómo se llama? Una pelota Con los enemigos ¡Coño! Vale ¿Están en pelota ya? Hago muy poco daño Creo, ¿eh? Hermano, corre Oh, qué marcada, tío Qué marcada Incrementa mucho el crítico Por cinco segundos Después de dar un crítico Incrementa la probabilidad de crítico Voy a llevar este Incrementa la probabilidad de crítico ¡Olé! Random chest Épico, ¿no? Coño Que me han muerto todos Brutal Mira, yo lo pongo aquí ¡Me cago, Dios! ¡Qué hostia! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Corre! Quiero matar más que sea el primer boss En esta dificultad ¿Paras? ¡Corre! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Wow! Tío, este juego me va a dar un ataque al corazón No tiene sentido 700 cristales Uh, el otro me daba más dashes Pero por qué los cristales, me voy a hinchar ahora ¿Cómo sobreviví a eso? Pues soy muy bueno, cabrón Qué pregunta ¿Esto qué hace? Piro el 50% de mi vida máxima Perder el 50% de mi vida máxima Espera un momento Enemies ignite, all enemies Vale, los enemigos queman a los otros cuando vale Ok, y recupero la vida aquí, ¿no? Bien Vale Lo que juego, mira Lo que juego, mira Lo que juego, eh Lo que juego, cabrón Vale, primer boss En pesadilla, eh ¡Corre! No veo Qué fumada de salto ese Hago muy poco daño, eh Creo Buah, qué hostia me ha metido Joder Joder, joder, joder ¿Qué es ese daño, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me he quedado pillado Me he quedado pillado Me he quedado pillado No sé cómo estoy doyendo eso, eh Ay, Dios mío Jajaja Nada, me falta daño Estas cuchillas molan Pero el daño es lamentable, eh O sea, el daño en single target Con las cuchillas Es lamentable, cabrón Sigue siendo mejor el rifle, eh Sigue siendo mejor ¿Esto qué es, por cierto? Ah, multiplayer, ¿no? Difficulty, ¿va sí? Y el nightmare Última run, ¿vale? Última run Estoy hasta la polla ya Sí, están buenas para muchos Claro, porque atraviesan y tal Pero contra single target Es un asco Hola, 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 hola Hola, hola, hola Muere, coño Vale Uff A ver si me explota en la cara Y te mato a medé Toma Aguantazo Le metí a medé Vale Algo más ha hecho cuando punto Pero menos desde la cadera, ¿no? Vale, esto Vale, ahora sí ¿Qué es esto? El mejor juego del mundo, Ray Respeto, eh Me acabo de meter un guantazo Que me ha quitado toda la vida Muy bien Muy bien Muy bien Joder, son muertos Vale Vale Muertos Muertos ¡Me cago! ¿Pero qué es este juego de mierda? Otra run Eso no cuenta La dificultad es tremenda fumada, eh No me dio Eso no me dio, eh Yo estaba fuera del área Yo creería Que estaba fuera del Del área, eh ¿Qué es esto? Me muevo más lento, ¿no? Ey, ¿y esto? Vale Doble de vida Vale, pues no le doy El juego no quiere que le dé Creo que me muevo más lento, eh Joder, tío ¡Ay! ¡Que me explotan! ¡Ay! ¡Ay! Vale Cristalitos Ok Ya, ya Sí, ya sé que no da Pero el juego Eso sí, de guay Y vulnerable con uno de vida Armadura Vida máxima Es que ni me lo pienso Dámelo Doble de economía O doble de skill Tiene tatuajes Siempre los he tenido, coño Me sorprende ahora Nunca los vi Y esta la viste ¿Qué coño me acaban de hacer? Ah, vale Que es un cangrejo elite Corre Corre Vale Uff Surprise Is discounted Eh Puta madre Cristales Vale Crab survivors Podría perfectamente Pero es Crab champions Vale Horda Mierda Estoy muerto Ha salido algo de ahí Hay que sobrevivir Sin más Hermano Uno de vida De verdad Que juego de mierda Que juego de mierda No tiene sentido el daño Te pegan Y no sabes de dónde viene Simplemente Te vas al daño Te vas a la vida Esta dificultad Es un asco Voy a poner normal Vale Última room Vale Esta sí que es última ya I am red Ya lo he visto Es un asco Ese juego Lo conozco No me gusta nada Es fultil Es horrible Ese juego Vale Damago potente Big shot Daño elemental Sí Daño elemental Quita bolo Esos bichos Dan miedo Esos bichos dan miedo Coño Que bien juego Joder Quemar Quemarles Envenenarles O shock Prefiero el shock Tío Porque el shock Se expande Entre Entre todos Es una cadena De relámpagos Creo A ver Lo puedo ver Quita No hombre No 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 veo Socorro ¿Te gusta el DayZ? No, no me gusta No me gustan Esos juegos De ese rollo DayZ El Tarkov Esas cosas No me molan Una mierda A mi me gustan Mis roguelikes No me saquéis De mis roguelikes Quemarles Daño incrementado En enemigos En shock Lightning debuff Stacks increase Quemarles Flawless El Project Soinboy Si me gusta Bastante Pero creo Que el Project Soinboy Es un juego Demasiado lento Tío Como para Disfrutarlo En stream Un rayito Un rayito Un rayito Tírate un rayito Ahí Mucha Peña Ahí está El rayito Al menos A mi Particularmente Project Soinboy Me gusta mucho Más Vídeos Editados Flawless Puta madre Esto me cura ¿No? Es un épico Vida máxima Incrementada En 100 Brutal Me curó Después de limpiar Una isla Vida máxima Incrementada Después de limpiar Una isla Vida máxima Incrementada Después de 10 Muertes Asesina Nada Este sí Venga Vamos a llevarnos Este Hay un chico Argentino Que me gusta a mí Muchísimo Que se llama Forgame Forgame No me acuerdo Tío Hace vídeos De Days De Days Etano Del Project Sonboy Y los edita Que te cagas Forfun Gaming Uruguay No sé Yo creo que es Argentino Porque el tío El tío fue un argentino ¿No? ¿Esto qué hacía? Shadnell Es Uruguay No me queda claro Porque yo Yo siempre veo Bebiendo mate Diciendo Boludo No sé No me queda nada claro De dónde es Tío Por favor Dejadme moverme Gracias Qué cojones Me cago en Dios Bueno Por lo que voy Ese tío es el mejor Creador de contenido De Project Sonboy De YouTube El mejor Con una diferencia Abismal No hay nadie Ni que se le acerque Ese tío Es demasiado bueno O sea Los vídeos de Forfun Gaming Son demasiado buenos Son los mejores Que hay Y ese tío Tarda como Tres semanas O un mes En subirte un vídeo Pero es buenísimo Tío Tiene un par de series Buenísimas Que es la de Las de Zombisidio Las de Ravencreek Escapando de Ravencreek Que es una ciudad Y tal Es Jesucristo Ese hombre A mí me encanta Mach Por favor Muestros muertos Hola ¿Por qué sois tan fuertes? ¿Por qué me tanqueáis tanto? Vale Gracias Te meto una hostia así De puta Vale Mire para jugar Ahora mismo le envío Un WhatsApp ¿Qué pasa Marcelo? Vía máxima ¿No? Sí Horda enemigos Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Socorro Socorro Falta daño Que va De daño Voy de puta madre Vamos bastante bien de daño Fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino Bueno ¿Cuánto dura esto? Vale Vamos Island 8 clear ¿Dónde está el cofre? Un regenerador Eso no está mal ¿Cómo? ¡Viene boss ahora! Me ha llegado rápido Tío Tío En normal es fácil el juego Bueno fácil tampoco Pero ¿Esto qué hacía? ¿Qué va? Vale Esto es con dinero ¿No? ¿Qué me vendes? ¡Uh! Incrementa el cargador Esto es bestial Cabrón Soltar vida Soltar vida Y tal Armadura Vale Ah Que esto me quita vida Bueno Pero tengo esto aquí 33% de tu vida máxima Me levanto He ganado cristales ¿Cómo he ganado cristales? Mis datos tienen significados Claro Son dos frases Y el Mjolnir ¿Alguien se haría tatuajes Solo por cómo se ven? ¡Loco! Supongo que sí Creo que falta daño Sí Falta daño ¿Dónde está el boss? Te tanqueo Cabrón Segundo Gente Sal de aquí Sal de aquí Ahora sí falta crítico Ahora sí falta ¿Se ha bugueado? Se acaba de buguear El boss Se acaba de buguear Ok Escudito Una llave ¿Qué pasa? King Cole ¿Cómo estás? Lechuga Buenas tardes ¿Cómo estás ahí chicos? Gente Os apetece Un Ravenwatch Como fallo Tío Vale Eso me gusta Energy rings Pongo energy rings When eliminated Dos cofres de velocidad Uno de daño ¿Qué cosa de qué? Gente Pero por favor ¡Socorro! ¡Gente! ¿Por qué se rompen Los obeliscos? Me caí En serio No sé por qué se rompen Los obeliscos solos Si alguien lo sabe Y me lo dice Se lo agradeceré mucho Mira este Doña contacto Pero es que el obelisco Tiene Fuse totem Yo es que no sé ¿Qué es esto? Este siempre se rompe solo Este se rompe solo Siempre Vale El sonido de hitmark Es adictivo ¿A qué sigue? Es la polla Es un juegazo Es súper adictivo Si es por mí Estoy aquí Cinco horas Jugando esto Me lo he pasado Pero ya Me cago en la puta Me ha explotado algo en la cara La bola de cebo Esta Me cago en Dios Gordo Para Vale Si lo hago flawless Me dan una recompensa extra ¿No? Vamos allá Gente flawless No me pueden tocar Si me tocan Regalo Hostia Una puta horda Qué asco Por favor No me mires tú Mira He roto el totem Otra vez Vámonos Vámonos Flawless ¿No? Crítica Incrementa Vale No Vale Incrementa la probabilidad de crítico Esto es una mierda ¿No? Esto incrementa el crítico Pero también el daño que recibes Eso no es bueno Vale Tengo 1300 Puedo comprar cositas Puedo comprar cositas Esto que es Disparas Como escopetazos Mortales Junto con tus disparos Vale Me va a llevar eso Y Gente Rehusimos el recoil Si Si no Vale Mejora de economía Mejora elatoria Me voy a ir para acá ¿Ha visto algo del gatekeeper? ¿Qué es el gatekeeper? Gatekeeper O mage seeker El de silas ¿Cuál te refieres? Hay que pare ¡Wow! Cuanta peña ¿Hola? ¡Quita! Hay un tío aquí Mira otro Otro aquí Se buguea en el entorno Tío Vámonos Es un juego de defender Un portal de unas hordas Y vas consiguiendo mejoras Creo que lo subí al canal Vale La quemadura se estaquea más El gatekeeper Creo que lo subí Me suena eso Me suena que está en el canal Búscalo ¿Qué hacen los enemigos? Ah Explotan Vale What Ah Ah Que me persiguen Las balas ¿Hola? Coño Que las balas me per... ¿Hola? ¿Eso es una fumada? Ok Hay el vídeo ¿Ves? Ya decía yo que sí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah lo típico ¿no? Que te viene un enemigo por la izquierda Que no le ves venir nunca A este juego Le hace falta un radar A este juego Le hace falta un radar Loco Me cago en tus muertos Hijo Me está matando Me cago en la puta Es que sí Oye que me muero ¿Viene tienda ahora? ¿No? Este juego es de un radar Pero vamos Ahora mismo Es una locura Tío Critical Heats Powerful Explo- Eh, vale Más problema Critical Ok Horda de enemigos Horda de enemigos Bueno Será el fin de nombre de daña Tiene pinta Si sobrevivimos a esto Me puedo curar Si no Estoy de fe Estoy de fe ¡Socorro, gente! Ok Voy a ir dando vueltas, ¿eh? A mí no me jodan Que me lo paso, ¿eh? Flawless, además Flawless Un épico El alien se incrementa cada 10 asesinatos Vale Los disparos queman Vale Es el de los gnomos ¿Cuál de los gnomos? Oh, que poca cura, tío Que poca cura El autobato es de... Ah, el de los... El de los enanos, cabrón El alien se incrementa 1% por cada mil cristales que tengas Vale Esto no puedo comprarlo Esto sí puedo Vale, se viene vos, ¿eh? ¿Qué? Vale, vale Estupendo Gracias Vale Vale, si te peleo detrás de esto Vale Me pegas igual Me cago en la puta Me quedé a uno de vida Ok Juga HP ¿Me curaré ahora o no? Five Maze Ball No Vale No me curo, ¿verdad? Ahora No jugo al 0 Siebert Puede que... Sí, sí jugo al 0 Siebert Está en el canal también Pero no me gusta Me parece excesivamente complicado ¿Qué hago yo con uno en HP, tío? Rezar, ¿no? A mí no me gusta esa clase de juegos Ya lo dije antes Esa clase de juegos Rollo Tarkov Y esas cosas No me gustan nada, tío A mí me gustan mis Rock Likes Reloading Damage And Knockbacks Nerdy Enemies Vale Arena Tengo... Tengo un poquito de armadura Y uno de vida Tengo que pasarme tres escenarios Para poder pasarme esto Bueno Lo último que perderemos Será la fe, ¿no? Coño Reventad, puercos Por favor Me quemo Ah, no Vale Por favor Curadme de alguna manera De ahí se incrementa cada 10 One shot Elimination Ah, vale Tengo que matar peña de un solo tiro Coño Por no leer, ¿sabes? Tengo que matar gente de un solo disparo ¿Cómo mato gente de un solo disparo? No puedo, ¿no? No tengo suficiente daño No tengo suficiente daño Como para eso, creo ¿Qué es eso? ¡No! Eso de que el tío se te explote debajo, tío Mientras estás en el aire Está guapo, ¿eh? ¿Quién queda? Vale No te explotes mientras estoy en el aire, tío ¿Una armadura o algo? Recargar después es una eliminación Esto es god, ¿no? Vale 1% de fe, ¿eh? Total Vale Vale Este escenario es full fe Coño Quita Quita ¡Oh, baby! Increíble Ganas vida máxima de los corazones Aquí hay un corazón que ya nos me cura Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Reprobaste la cross de Obelisk? No, tío Nunca me dieron clave Nunca me dieron clave de ese juego Y está un poco un pelincarillo Si me la diesen lo probaría ¿Cuántos corazones, no? 100 650 Hemos pasado de un HP A 659 Eh, parkour Me gustó mucho el parkour Es la polla del parkour, ¿eh? Soy gilipollas Soy gilipollas Lo está haciendo perfecto, tío No, me bajas Damaged chest Vale ¿Por dónde es? Gente, no llego ni de coña, ¿no? ¿Dónde vas? ¡Tú muerto! Ya no llego, ya no llego ¡Qué mierda, tío! Eh, un gilinch, eh 50 de vidas Eh, vale Vale, 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 vale Algo que me llevo Oye, la cantidad de vida que tengo Hola Me cago en Dios ¿Qué pasa en esa cúpula, tío? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Los enemigos que explotan Son ultra falsos De verdad El daño de la explosión Es falsísimo, tío Te da fuera de rango Todo el rato A mí no me jodas Bueno, pues nada A tomar por culo la vida A tomar por culo la vida ¡Corre! Escúchame El daño de fuego Es el peor de todos, eh Es mejor el veneno El daño de explosión Es ultra falso Te da siempre fuera del área Loco Sí, el enfoque hace cosquillas No me gusta Esto es una horda, ¿no? Muertos Ah, que no No hay donde huir Una calabaza ¡Gente! Vale Es tremenda locura este mapa, eh ¡Soporro! Me muero, eh Gente, se acaba la fe ¿Se acabó la fe? ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! Vale 12 de vida Sí, sí Es verdad El veneno es el dot Por excelencia en todos los juegos Tío El puto dot Mierda Incrementa bien 200 7000 cristales No puedo comprarme eso Loot totem No tiene suficiente vida Porque tú lo digas ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué? Tiene pena no poder comprarme esto Vale, que viene ahora Vienemos ¡Haz el último! ¡Hostia! ¡Haz el último jefe! Mierda Es el último boss Fumada, eh Tengo cero daño ¡Hostias! ¡Corre, hijo! ¡Que te cajas mamonado, quieto! ¡Haz el último boss! ¡Haz el último boss! ¡Haz el último boss! ¡Uy, Dios mío! Estoy muy cerca Estoy muy cerca ¡Corre! ¡Corre! Hay más calaveras, eh Al lado ¡Haz el último boss! ¡Haz el último boss! ¡Mierda! No, 80 de... Hola, me acaba de quitar 200 de un solo golpe ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ha faltado daño por todos lados, eh Ha faltado muchísimo daño Muchísimo, cabrón Eh, Burst Pistol A ver esto Basura Todas las armas son basura Todas las armas son basura Es increíble Menos esta Última run, eh La escopeta es basura también ¡Uma! ¡Guantazo! Vale ¿Esto qué es? Vale Tío, dame velocidad de movimiento Es muy necesaria la velocidad de movimiento, eh Y dashes Gente, última run 100%, ¿vale? No es broma Eh, pero es que es tremendo vicio este juego, coño Fight rate increase Me gusta eso Quería velocidad de movimiento Porque me han dado velocidad de ataque Ah, me han dado mejoras relacionadas con la velocidad Sin más ¿Esto qué es? Dice, las balas hacen más daño Pero se mueven en un patrón raro, ¿no? Aleatorio Nada, me llevo esto Eh... Speed chest El otro la vida que también está guapo Se oliva la horda Si hacemos flawless Me das doble, ¿no? Joder No, hombre, no Estos no, estos no Estos no, estos no, estos no Estos no Recudo, el cabronazo ¿Vale? ¿Cuánta gente? Bien Flawless, cabrón Flawless, para que no lo sepa, es Eh... Si recibir daño Vale Incrementa mi velocidad de movimiento Dámelo ¿Cuánto incrementa la velocidad de movimiento? 20% solo Vale Tiendate Pero tengo muy poquito dinero, creo Vida máxima 50% ¿Y esto? Ganas cristales cuando dañas enemigos Esto es la polla, en verdad, eh Voy a llevar eso Y ahora voy a llevarme nada más Ok Flawless impecable Flawless impecable ¿Qué es esto? Un élite Me cago en Dios No, dos élites Ok Uff Socorro Chupadmela Me explota esa cosa ¡Va, va! Me han dado Loco Bueno Este había que ser los Flawless No, no, este no era Te curas después de limpiar una isla Armadura Y la vida se recupera con el tiempo Esto me mola, tío Vale, ¿esto qué es? Ganas 88 cristales Pero pierdes el interés de tu vida máxima Una Ya como una olla ¡Va! socorro casi, ah coño la calavera, que susto que cojones ha sido eso esta fase es una fumada esta fase es una fumada calentada, tengo cero daño tengo cero daño vale vale Dios y ese predique que me acaba de hacer te mueres o te mueres ¿dame curación o algo? eh, daño elemental vamos a por veneno what's name ¿qué es esto? pues el mejor roguelite del mundo ¿cuántas veces he dicho esto ya? un respeto, ¿no? o sea hay que empezar a respetar ya explota ¿cómo? ¿ha explotado en bichos? ah, que es una horda esto mierda esto es aguantar hasta luego ¿hay alguna condición aquí? ¿hay alguna condición aquí? bueno, hostia me ha pegado el cangrejo ¿eh? ¡ay, Dios mío! no sé ni cómo he sobrevivido a eso una pico poison and damage every few seconds mmm envenenas y dañas a los enemigos cercanos cada pocos segundos ya, pero yo no quiero hacer daño a lo que está cerca yo quiero que no estén cerca este juego es indie obvio mejor el tiro, ¿verdad? vale, vida máxima invulnerable no sé qué vale, ¿esto qué es? ganas ganas más dashes mmm más daño, pero menos fire rate bueno admisible vale, eso también ¿por qué no, tío? regalado venenito en la cabeza venenito en la cabeza te mueres ¡te mueres, cerdo! el daño de veneno ¿habéis visto el daño de veneno lo que va haciendo? ok vida máxima perfecto una llave invulnerable no sé qué el daño incrementa por cada perk que tengas vale no me ha hecho el tic de daño se le acumula arriba pone 300 y pico o sea, llegaba a poner 300 y pico chupaje esa, coño ¡flawless! vale, hago más daño pero disparo más lento vale, parkour vamos a hacerlo bien esta vez hostia, este escenario no me lo conozco, tío gente, opinión de mi parkour no, había un había un salto ahí, tío no lo he cogido aquí, míralo de frente estaba de frente, tío espirales no sé qué eh, flat damage eso es buenísimo vale, daño venga daño, daño plano, tío hace falta full daño todo lo que encontramos en daño aquí me quedo, eh aquí no me saca nadie vale, me comí una hostia porque soy gilipollas el daño incrementa con enemigos cercanos el daño incrementa con enemigos a distancia flat damage uh, speed chest estaría guapo, eh pero flawless de daño me tienta podemos conseguir doble mejora de daño vale, hay que ser los flawless callarse todo el mundo callarse todo el mundo, vale que me desconcentro vale vale, ya podéis hablar ya podéis hablar si queréis ¿qué me das? joder, snake shot vete a la mierda, tío loading fire a desproyecto joder, qué mierda qué porquería de mejoras qué porquería de mejoras me acaban de dar armadura armadura, bien ignora no qué malos enemigos vale pizalillo bien acaba de explotar algo por aquí probabilidad de una recompensa adicional cuando limpias en flawless no 8% por cada perk que tengas o algo así esto no me llega no velocidad un sistema de mejoras de red ¿cómo? es que las mejoras si existe o sea en lugar de pillarlas le das a la V y lo rompes en cristales socorro socorro me cago en tus muertos cuánta peña fíjate ahora cuando vaya a coger recompensa pone reciclar vale vale bueno puedo dar una bala vale mira fíjate ves que lo pone abajo dice hold to salvage disparas uh proyectiles penetrantes incrementa el daño el fire rate y la velocidad hostia puta chaval gente disparos penetrantes o incrementar daño velocidad de disparo y velocidad de recarga son muy buenos los dos eh disparos penetrantes es jesucristo y esto también es jesucristo que pilla es vosotros daño fire rate y velocidad de recarga es que es todo aunque igual es poco igual es un 5% de cada vamos a pegar el piercing disparos penetrantes la ola esa no me debería dar a mi loco cago tus muertos a ver si me dan de nuevo ese tío el de incrementa todo joder las babosas esas me dan un asco perfecto bastante justo la verdad dios mio anillos de fuego esta rotisimo eso si si full explosiones la run de las explosiones tío me queda una babosa creo ahí está aprovecha el bug ya está ahí pillada eh algo queda todavía perfecto que es esto vale la probabilidad de crítico aumenta por cada disparo que des de forma continua vale la crítica aumentada vale hay la y vienen y vienen solo por un lado por un lado mira el truquito ah no me han jodido el truquito lo veo está muy bien eh he sentido algo en la espalda loco un cangrejo en la espalda guau que juegazo gente juegazo no juegazo vida máxima es que ni miro lo otro vida máxima probabilidad de duplicar la vida no gracias dos mil esto que hace vale explosiones vámonos vale no lo llevo todo y el boss coño ¿dónde estoy? se ha caído que cojones es ok ok vale está bien te la compro vida máxima la llave los enemigos explotan cuando los eliminas legendario vale hasta luego hasta luego cangrejito un abrazo vale pero espero que la explosión no me daña a mi que me tilteo eh como me daña a mi ole ¿qué es esto? gold totem ah pierdo la mitad de mi vida pero me da un legendario uff no tío incrementa con los enemigos cercanos tal socorro bueno por favor me quemo uff mamá lo que estoy jugando otro vale armadura vale me cura después de cada eliminación ame ame spike strikes dos cofres elementales es un juego de oleadas es un roguelike va por fases y en cada fase pues tienes que hacer algo o derrotar enemigos o sobrevivir o un boss un élite esas cosas es cooperativo ¿le das o qué? coño los pinchos oye quita si ahora mismo te doy que queman los enemigos cuando les rompes el armor uff lo del shock está muy bien vale debuffos aleatorios y daño incrementado enemigos envenenados está muy bien también quita coño venga ya loco bueno ok gracias me afecta la explosión a mi tío que haces que haces que haces pelotudo ok reduce vale recargas más rápido fire raid dame el fire raid que estabas pegando muy lento que me lo he reducido mucho vale que me vendes tú cosas granadas no quiero no nope nope vale ah si no me queda dinero soy gilipollas doble elemental energy rings dámelo doble cofre elemental es god tus muertos cabrón y si caigo ahí arriba y si caigo arriba del pilar y si win no bueno hermano dios mío por favor parad dos mil cuatrocientos le he quitado por favor bien que me das aplica vale debuffos aleatorios me gusta eso porque puedo congelar enveneno o más daño contra enemigos envenenados me sirve también skill chest hostia los enemigos pueden ser eliminados de un golpe pero tú también venga hasta luego un abrazo se me cuidan eh un objeto que que ya va Muertos ¿What? Pues nada, se me cuidan ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estos muertos! Tío ¡Spiral! ¡Mierda, puta! No, está bien Aumenta el... Vale, perfecto Vida, daño, vida Tamaño del cargador aumentado Vámonos Se oliva la horda Oye, que muera uno, ¿no? Vale Eh, había un aura de curación Ah, no Era un aura de veneno Ok Una calavera Una calavera Madre mía Pues ya estaría ¿Qué es esto? Regenerarme No sé qué Vida máxima 500 de vida Tengo buen daño Puedo congelar al boss, ¿eh? Como le congele Uh, qué bien Vale, cúrate, pendejo Ahí está Pendejo no aguanta nada Eh... Después elimino un enemigo Regener con el tiempo Voy a llevar esto Metemos un reroll Joder No Voy a llevar esto Pa, 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 pa A ver si hay algo en descuento O barato Vale, esto No Vale Venga Venga, el boss, gente Y ya está Y lo dejamos por hoy Que me tienen hasta los huevos ya Los cangrejitos De los cojones Hostia La hormiga gigante Qué putada Madre Qué fumada de boss, tío Para Para, 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 para Para un poco, para un poco ¿Dónde estoy? Buah, chaval Qué va, tío Pero es que ¿Cómo, cómo tanqueo yo eso? ¡Asquerosa! ¿Congerala o algo, no? Me quedé pillado la columna, tío Me muero Para Para ¡Eh! Son teledirigidas Vale Hola Hola y Vale Muere It's cute A la primera, chaval Armadura Me he recuperado Me he recuperado toda la vida Los enemigos explotan Cuando los eliminas Shorter Hit enemy Spawn cluster Bomb Ostias Más explosiones Más explosiones Venga Eh, lo celebramos Sí, no Vamos a celebrarlo A ver esta mierda Victory crown Convierten al campeón He desbloqueado He desbloqueado Dos skins Blue ice Y blue tiger Ok Ahí ya está, ¿no? A ver ¿Qué puedes bloquear? ¿Cuántas llaves tengo, tío? Seis llaves A ver Cluster launcher No está mal No está mal Dame algo más Ah, solo una por run Pues me caen tres llaves todavía Vale, pero ya estaría, ¿no? Ya está echado a huevos ya Gente Juegaso, ¿eh? El club champion Juegaso 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 Gracias por ver el video